Música Bueno, hemos llegado al Hawaii de las películas, claro, es que estábamos en la Big Island, aquí en Honolulu, en Waikiki Todo el mundo haciendo surf Música Claro que no había nadie en Hawaii porque estaban todos aquí Música El catamarán también Es un poco loco como está organizado todo, aquí está la playa, los surfistas, el grupo que toca Música Pero ahora nos vamos a meter Música Lo raro es que nosotros no sabíamos nada de cómo eran las cosas aquí Y tenemos dos horas para hacer la conexión Paramos Y vinimos hasta Waikiki Y nos bajamos del taxi Y nos metimos por una galería y llegamos a esta playa Ahora estamos volviendo, estamos haciendo de vuelta Estos son los lockers Para guardar las tablas de surf Ahora estamos metidos en el lobby de un hotel Música La gente entra a la playa por aquí Ahí se van de la playa Música Y llegan a esta avenida Entonces toda esta avenida está construida A lo largo de la playa Quicksilver, Villabón Todas las marcas de surf Tienen hasta un Apple Shop pero le prometí a Nina Que no vamos a entrar al Apple Shop Igual el Apple Shop es Es como Tienen muy pocos productos, ¿no? Medio soviético en ese sentido Entramos de casualidad en el Famoso Hotel Royal Hawaiian Que parece que es el primero que hicieron aquí Se quedó muy bajito con respecto a todos los otros Música Perdón, ¿qué danza es eso? Algo Fue la pelota Fue la pelota Fue la pelota No he idea Creo que fue las mujeres que hicieron Música 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 Gracias. Encontra monedas que se le cae a la gente y las tira, las mete en el bolsillo. Allí parece que encontró otra. Está haciendo un pocito. A ver, lo voy a filmar de más cerca. Ahí está. Ahí está viendo a ver si encontró algo. Nada, nada. Mientras tanto atrás hay, no sé, cientos de surfers. Algunos en canoa. Es lo otro que vi, que aquí se hace surf en canoa. No sé si se ve atrás de él una canoa amarilla. Que van como, esperan la ola y se van surfeando en la canoa. Van de a cinco en cada canoa. Este es un tema de Estados Unidos que da un poco pena. Y es que aquí hay dos categorías de camareros. Los... Ya te aburriste. Bueno, pero lo voy a contar igual. Y los camareros jóvenes que se consiguen todas las propinas. Nina se me duerme. Y la gente mayor, como ese señor que estaba ahí, son los que hacen el trabajo a basura, digamos. Tenemos cajeros en los restaurantes. Hay mucha gente mayor y ese no era tan mayor. Hay gente de como 70, 80 trabajando. No, sí, hay gente de 80. No. Bueno, 60. No, no dije aquí, pero en otros lados. Bueno, no, este vídeo no me cree en nada. A ver si encuentro algún lector que me cree que lo ponen a trabajar a los viejos haciendo trabajo de mierda en Estados Unidos. En Europa tenemos todos estos canales para que los barcos no tengan accidentes. Pero aquí los barcos se meten en medio de la playa llena, pero llena de gente. Ahí sale otro. Motores encendidos. Es otra gente nadando atrás. Y además en Estados Unidos no hacen falta licencias para llevar barcos. Sí barcos comerciales como estos, pero no hace falta tener título para tripular cualquier tipo de barco privado. Pero lo que me pregunto es si el resultado es que aquí hay más accidentes. Pero no creo, porque como aquí están todos los problemas de las viabilities y las empresas de seguro, dudo que realmente aquí haya más accidentes. A ver si en Europa estamos perdiendo el tiempo titulando a todo el mundo. La idea aquí es que, no sé, se cree que la gente no se va a querer suicidar ni matar a nadie, no sé. Un detalle interesante del aeropuerto de Honolulu es que no está climatizado ni tiene ventanas. Se escucha y se ve todo lo que pasa con los aviones. Y la razón por la cual no climatizan aquí es porque Hawái tiene una temperatura, parece que todo el año, como perfecta. No sé.